La enviada de NMAS a Puebla nos tiene más información. Adelante, Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días. Pues, primero mostrarte esta magnífica postal que nos está regalando el volcán Popocatépetl esta mañana. Ha disminuido, según el reporte de las autoridades, la actividad del coloso. Vemos en estos momentos una fumarola, esta pluma de vapor de agua, gas y ya muy ligeras cantidades de ceniza, Lalo. Es justamente por esto que las autoridades de Puebla han dado a conocer que a partir de lunes van a reanudarse las clases presenciales en todos los municipios poblanos. Recordemos que se habían suspendido en 40 municipios producto de esta actividad volcánica y de la intensa caída de ceniza que se había sentido sobre todo en Puebla capital y en la parte sur del estado. Sin embargo, bueno, pues ya estarían regresando más de un millón de alumnos a más de 400 escuelas. Lalo, sin embargo, quiero compartirte lo que encontramos esta mañana en la ruta 7 de evacuación. Después de los aguaceros de ayer por la tarde-noche, una fuerte granizada también, completamente llena de piedras, de lodo y de enormes capas de granizo, esta ruta 7 de evacuación que conduce de San Pedro Benito Juárez hacia el municipio de Atlixco e Izúcar de Matamoros. Nadie vino a ayudar, así como nadie les ayudó a los pobladores para quitar la ceniza, nadie les ayudó a limpiar su ruta de evacuación. Hombres y mujeres con palas en mano limpiaron y en estos momentos te puedo decir que la ruta está ya 100% transitable. Lalo. Pues muy completo el reporte. Gracias, Elizabeth. Abrazo grande a los dos. Muy buenos días. Gracias.